Acompañado del director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, el gobierno departamental inició los trabajos de construcción del complejo cultural educativo del barrio Panamá. Por eso, esta visión de poderle proporcionar en un área de más de 900 metros de dos plantas, poderle brindar esta nueva sede del SENA a este sector tan importante. Vamos con esto, complementario a esto son 280 parqueaderos, una cafetería central en semiglorieta para el ingreso tanto vehicular como peatonal de este sector. Esto es un lote de 1.7 hectáreas, son 17 mil metros cuadrados que le va a garantizar este complejo cultural para que en una ejecución de 12 meses tengamos garantizado este gran centro cultural y educativo. Este ambicioso proyecto contempla la construcción de un auditorio para 1.100 personas, una biblioteca pública, un CDI, una sede del SENA para programas de emprendimiento, tecnología digital, audiovisual, gastronomía. La entidad del SENA se hará cargo de la dotación y el funcionamiento. Vamos a abrir una convocatoria para determinar los nombres de los diferentes componentes que vamos a brindar. Este centro cultural y educativo vamos a abrir una convocatoria amplia para que la gente a través de las redes sociales opine qué nombre o qué sugerencia de nombre podemos incluir o incorporar en los demás componentes que tenemos que determinar. A la sede del SENA, al nuevo CDI y especialmente al auditorio que va a tener el nombre referente para todo el complejo cultural y educativo de este sector. La iniciativa tendrá una inversión de 16 mil millones, concibe adicionalmente a los cuatro componentes ya mencionados, 280 parqueaderos, cafetería, acceso en doble vía, obras de urbanismos, entre otras. Ya esto es el marco del inicio de esta obra, ya tenemos todos los permisos, las licencias, el acta de inicio firmada. Quiero pedirle al contratista y a la firma interventora que la vinculación laboral que se vaya a realizar en esta obra sean personas del sector. Aquí hay muchos maestros, muchos albañiles, vincular esta mano de obra local de este sector popular para poder generar un empleo en estos meses transitorios que va a tener la ejecución de esta obra. En 10, 12 meses poder vincular esta mano de obra no calificada y calificada en este sector tan importante de la ciudad.